Hoy tenemos un invitado guapachoso, alegrón, tipo catagenero, con ustedes, el hijo de Merceditas y Alfredo, el coronel de la canción, Juan Carlos Colón. Vaya, papá. Muchas gracias. Buenas noches. Vaya, se paró una fanática de que... Pero la... Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en Bogotá, nos vemos en Bogotá. No, pero tienes que decir, nos vemos en Bogotá, vas para Bogotá, pero por tu cuenta. Qué espachá. Don Juan Carlos, bienvenido. Gracias, muy amable señor. Muchas gracias por estar aquí, compadre, por sacar un rato para venir a este desusos show. Vinimos a gozar, ¿verdad? Vinimos a gozar desde Curramba, aquí, estamos grabando, porque vamos a estar en varias ciudades. ¿Cómo la pasas tú en la costa? ¿Qué tiene la costa, ese toque especial de alegría? Ese chorrito de sudor que tienes tú ahí mismo en la frente. Eso es la costa, eso es la costa. Definitivamente, ahí, mira, te voy a decir sinceramente que creo que los que hemos nacido vivimos, en los que hemos tenido el privilegio de nacer en la costa, en el Caribe, marcamos una diferencia, así que qué privilegio haber nacido a orillas del mar Caribe y sobre todo estar aquí en Barranquilla. ¡Viva Barranquilla! Ya, ya, ya he hecho el bolsillo al público. Ya, yo también digo... Como dice yo, arroyo. En Barranquilla me quedo, en la arenosa me quedo, en Barranquilla me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, en Barranquilla me quedo, en la arenosa me quedo. Yo te lo juro, no soy cañero. Pelado, es que... Hablando del yo para ti, tú que lo conociste y todo, ¿qué significó el maestro? ¿Qué significa? Para todos los que hemos crecido, yo que tuve el privilegio de conocerlo, compartir, aprender, interactuar mucho con él. Estuvo ahí sentado. A ella la estuvo, sí, estuvo acá, estuvo aquí sentado, está caliente todavía. Realmente nos sentimos muy honrados de tener un talento y contar con un talento en pasado, presente y futuro, porque yo arroyo, es inmortal, es para toda la vida. Yo, un tipo tan cálido, tan lleno de talento, respiraba música todo el tiempo. Así que estar ahí cerca a él es una experiencia indescriptible. Tuve la dicha de cantar, de hacer coros en sus discos, de cantar en muchos escenarios dentro y fuera de Colombia. Y puedo decir que de las personas allegadas a sus afectos, este servidor humildemente lo conocí desde que tenía yo 17, 18 años. ¿18 años? Lo conocí, lo imité, de hecho yo voy a, llego a Fruco y sus tesos, cuando tenía 14 años a reemplazar a yo arroyo. De pronto muchos desconocen, soy el más joven que ha pasado por Fruco. ¿14 años? A esa hora no hay que estar estudiando, vos qué hacías. Qué lío, no, qué lío, esa vaina tú no te imaginas. Mi mamá, mi papá acolitándome las escapadas para irme a cantar los fines de semana, llegaba el lunes al colegio. Ah, te escapabas y todo para ir a cantar. A ir a cantar, entonces llegaba el lunes un poco despalomado al colegio, los profesores algunos eran consecuentes con la cosa, me aguantaban, me soportaban y podían. Ese muchacho coronel no me viene a clase, pero canta bueno. No, y más de uno me fregó, más de uno me pusieron a hacer cursos remediales, etcétera, etcétera. Ah, te la montaron, pues no. Allá todo el mundo, en el colegio todo el mundo tenía claro qué quería hacer en la vida. Unos decían abogado, médico, yo sabía que desde el pelado quería ser cantante, quería ser músico. Yo te pago con serenata. ¿En serio? Ah, yo pago, claro, con serenata y todo. Y todavía pongo serenata también. Sí, o sea, ganaste trigonometría y todo a punta de serenata. A punta de serenata. Los sobornos. Yo borro aquí preguntas de matemáticas, no. Y cantabas en griles. Canté en, sí, mi infancia estuvo rodeada de escenarios. Espérate un momento, yo te explico, griles, porque hay gente que no sabe. Gril, gril, gril. Gril, culturízate con sus. Gril, dícese de los bares a modo de discoteca, que parece taberna, pero que figura en la diana como un restaurante. Eso es un gril. Ocho. Cantante de música tropical. O sea, soy un balagadista, bolerista que por accidentes de la vida y por circunstancias, tengo la dicha de comenzar a interactuar con artistas tropicales y con música tropical. Pero, 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 eh, ese, es que usted se me está yendo muy, muy adelante. Vamos para atrás, pues. ¿Cierto? Vamos, vamos. Este que está acá atrás. Vamos para este que está acá atrás. Sí, 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 sí. Este que está acá atrás. Yo he pillado, yo he pillado. Este que está acá atrás. En Cartagena, los yates acá atrás, ahí la cuña para que nos paseo a la isla de Rosario gratis. Todos los domingos cantaba en, cantaba en el trayecto Cartagena-Bocachico y viceversa. Todos los domingos. Y ahí, pues, me fui abriendo paso, cantando mis noches de Cartagena, canciones de Roberto Carlos, de José José, de toda esa gente. O sea, cantando todo el tiempo, hermano. Hasta la lotería. ¿A qué hora vive? O sea, usted, por ejemplo, es casado, soltero. Casado, felizmente casado. Muchachas, respeto, respeto. Hay una mujer en el hogar que lo espera. Lo espera por hasta las tres de la mañana. Tienes hasta esa hora, Juan Carlos. Ella es feliz porque yo con el periódico bajo el brazo, entonces ya yo. Sí, cambia, mire, yo estoy con Jessica, yo, Jamie. ¿A quién le importa? Mira, a nadie le importa, le importa. ¿A ti te importa? Mira, está como me mira. Se le van a destemplar los dientes, muchacha. Me mira. Y entonces, ¿cuántos hijos tenés? Tengo cuatro. Tengo una niña de 17 años. Está en Cartagena. Y de mi primer, único y último matrimonio, tengo tres bebés. Uno de 13 años, uno de 7 y una bebé de 3 años. O sea, es que me ha rendido, animado. No como de televisor ni nada a la hora, apago el televisor. Hay una cosa que tienes que, sos admirador de, y doblemente de don José José, ¿cierto? De José José, sos admirador, admirador. Él es tú. José José, admirador, admirador, coronel, coronel. ¿Por José José qué? Él es tú también sentado aquí. Es que yo he tenido gente importante aquí. José José, el Joy, Willy Colón. No, usted. Usted es la culpable. No, no, yo no. No, nadie. Ah, la canción, pues. La canción, la canción. La palabra que me digas, tengo una canción. Ah, ¿sí? Ah, ahorita, jugamos de ciudad. Esa está buena. Chúpame este penco, a ver. Ah, la del pueblo mío. No, la del pueblo mío. Háganle una canción al pueblo mío. Chúpame este penco de mis amores. ¿Podría ser eso? Chúpame este penco. En el show de Suso. Con el coronel. Aquí no detengo. Así. Chúpame este penco. Pueblo muy querido. Ya te ven sudando, pues mucho trabajo, conmigo has compartido. Chúpame este penco. Y te repito, chúpame este penco. Este donde esté. Y aquí yo he sentado. Yo a ti te recuerdo. No sabes lo que tengo. Yo a ti. Yo a ti. Yo a ti. Eso. Bien, papá. Buena, buena. Volviendo a hablar de José José. Echa para atrás. Ajá, ajá. Hablamos de José José. No, José José. Tú lo admiras mucho a José José. Sí. E hiciste un nuevo trabajo. Un disco. Sí. Un disco. Y surgió como surgen las grandes cosas. Una idea pequeña y se va fortaleciendo. Se va gestando. Y después de tres años que comencé, que me monté una aventura que por momento hasta dudé. Y tuve miedo cuando estaba en la mitad del proyecto. Que hiciera. Tengo miedo. Sí, sí. Me asusté porque de todas maneras es un proyecto. Yo he acostumbrado de pronto a la música convencional y todo. Y de un momento a otro la gente sabe que yo he sido un poco osado, atrevido a la hora de hacer música. Pero este disco era un cambio sustancial en todos los aspectos. Entonces sí me asusté un poco. Pero cuando lo estábamos terminando y nos iba gustando como iba quedando, tomando forma. Sentí que a la gente le iba a gustar. Y afortunadamente Dios el Todopoderoso lo ha mostrado así. Y no solamente en Colombia, en todos lados. Me parezco muy bien eso. Y hay otra cosa de tu carrera existosa. ¿Qué se siente ganar un Grammy? Me lo gané. Sí. Bueno, segunda nominación. Sí, porque yo tengo un primo que es jíbaro y él pues se ha ganado Grammy. Un Grammy, un Grammy. Pero tú, eso es lo más cercano que yo he tenido pues. Lo bacano del Grammy es como cuando la gente se gana el Oscar. Se ganó el Grammy pero nadie sabe en qué te lo ganaste. Y casi nunca se gana el ganador del Oscar, el Grammy. Creo que es el ideal o el sueño de todos los artistas que hacemos música, que se nos reconozca el trabajo. Y tuve la dicha de hacer un disco por demás histórico. Un disco que yo estaba en deuda por mucho tiempo hacérselo porque él en vida, el maestro José Barro, me pidió que cantara algo de él. Así que me fui para el Banco Magdalena hace cuatro años, estuve con él una semana cantando. Tengo otras cosas, aparecieron finalmente unos testimoniales donde estoy con él cantando. Y ahí surge el proyecto. Comencé a trabajar en ese disco y de pronto lo inscribimos a la academia. Lo lancé oficialmente hace año y algo, lo lanzamos, lo inscribimos a la academia. Y estoy yo, el año pasado estoy, el mismo día que estoy en México, que fue como el 15 de septiembre, rodando un DVD en el DF con José José. Me llama mi manager César Toro y me dice, compadre, hemos sido nominados al Grammy con el disco Tesoro. ¿Cómo va a ser? Ahora, era mi segunda nominación, ya había estado nominado con un disco que se llama Superstición. Y este trabajo, o sea, fue la primera sorpresa dos horas previas al ensayo con la gran orquesta para comenzar a rodar el video. Y cuando surge ya que tengo que irme a Las Vegas, que hay que ir a la premiación. Eso es allá al otro lado del charco. Estábamos en plena temporada de Factor X y los productores, pues, estábamos en las galas en vivo y me dijeron que era muy complicado que yo fuera. O sea, faltando tres días me dijeron, ya puedes ir, y yo dije, no, ya no voy, además, que imagínate, ahí estaban estos connotados vallenados, y yo dije, no, ahí no hay nada que hacer, imagínate, yo no voy. Y estaba en maquillaje el día 10 de noviembre, en la entrega, y me llama mi compadre y la gente, las entrevistas, y comenzaba a sonarme el teléfono y me dijeron que habíamos ganado el Grammy. Todavía no lo he logrado asimilar, pero creo que más que todo el reconocimiento a Juan Carlos Coronel, el reconocimiento a tantos años, pero sobre todo a la música tropical colombiana que ha nacido desde el Caribe, desde Barranquilla, con Joey, con todos. Entonces, con este Grammy, abrazamos a todos, a Juan Piña, a Joey Arroyo, a todos estos grandes íconos de la música tropical. Eso está muy bien, me parece. Oye, pagaron el teléfono, a ver, está sonando. Maravilloso, espérate un momento ahí, que aguanta el viaje. Dale, papá. Don Grammy, espérate. Échalo. ¡Aló! ¡Cosuso! ¿Qué hubo, tía, tía? ¿Cómo le va, tía? ¿Cómo le va, mi tía Araceli? Oh, un beso para ella. Un beso, beso. Estoy con coronel. Ah, espermático. Que gracias por defender la patria, que felicitaciones a todo el ejército. Pero, sí, tía, no, que si le pueda ayudar con la libreta de un hijo de ella. Que con la libreta. No, espere, tía, es que no es ese coronel. Es coronel el cantante. Ah, que usted canta muy lindo. Ah, sí, por fin, ya sabe quién es. Que sí, que ya la hay. Sí. Que después de Marmel y José Cabrera, usted era el jurado que más le gustaba. Que, sí, espere, sí. Sí, listo, listo. Dile que ya me mató. Listo, que no, que sí, que todavía. Y que mi hijo le pague, que usted es el mejor. Listo. Chao, tía, chao, tía. Sí, chao. Venga. Eh, eh, una... Vamos a ver, ¿vos preferías pelear con José o con Marmel? Con ninguno. No, pero téngamela ahí. Eso me lo vamos a ver. Bueno, ya te digo. Vamos a ver, después de comerciales, que nos va a contar aquí unas cositas. Téngase, téngase usted. Voy con todo. Porque nos van a contar cosas que no sabe la negra Candela. Entonces, les tengo mi maldado. Ya regresamos. Suso Show. Suso Show. Suso Show. Suso Show. Uh. Eso, estamos animados. Sí. Hoy estamos en Suso Show con Juan Carlos Coronel. Eso. Y con este público maravilloso. Y ahí tenemos, vea, ¿qué dice ahí en el letrero? En Barranquilla, La Bella, está tu club de fans número uno. Muchas gracias. Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estoy en la suite del hotel. ¡Aguro! Gracias. Y una para él. Uh. Pal del piano, 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 te estimamos, nos cae bien, medio nos cae bien, Juan Carlos, don Juanca, participaste en un programa, un reality, factor X, ¿te gustó estar ahí poniendo nervios a la gente? ¿Te falta poco? A mí, por ejemplo, Marbel me decía, tienen mucho futuro, te falta presente. Eso, ¿cómo fue esa experiencia ahí sabrosa? En 2005, lo recuerdo perfectamente, estaba pasando por una crisis emocional, se acaba de morir mi papá, acaba de nacer mi hijo en 20 días, como un contraste de situaciones. De emociones, me llaman, me llaman, me llaman cualquier día para presentar un casting para un programa musical, un programa concurso de canto que iba a haber. Así es que llego, hago el casting y en ese casting habían pasado creo que casi 200 y pico de productores, arreglistas, directores, músicos, y yo presenté mi casting normal, como soy yo, y al día siguiente me llamaron, que había sido seleccionado, y yo dije, bueno, pero ya, yo fui, pero no he dicho todavía que sí. Y en ese entretanto finalmente me convencieron y creo que es una de las experiencias más lindas que he vivido y enriquecedoras, de todo punto de vista. Marbel, más masita. Más masita. Eso suave, madre, con el tatuaje. ¿Cuál de todos los tatuajes, Marbel, te gusta? No, el tatuaje, el tatuaje. Ah, el tatuaje, parcero, el tatuaje, tatuaje. Además que hoy estás hablando de los tatuajes. Sí, sí, sí. Ah, vení, ¿nunca te has pensado en hacer un tatuaje vos? Ah, no, 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 o sea, no he tenido mucha afición por los tatuajes. Me gusta vérselo a la gente, pero así... A mí depende de la gente, pues, si tiene por aquí sexy. Tal vez la has visto en de Marbel, eh, nada, tira. Hay una canción que es Pisao, que es la canción que a vos te... ¿Cuál es? Pisao. ¿Cómo es? ¿Cómo es llamada la esposa? Do. Josefa. Pues le decían de amistad Josefina. ¿Cómo dice, cómo dice? Ahí está el día de la niña. Eso, está claro. Eso, vamos a hacerle comer a la canción. El Mario de Josefa, oh, oh, solo con el pecado. El Mario de Josefa, oh, oh, solo con el pecado. Y si le dan otra cosa, oh, oh, lo rescasa embravado. Y si le dan otra cosa, oh, oh, lo rescasa embravado. ¿Cómo lo dice? Y patacón pisao, pisao, y patacón pisao, pisao, y patacón pisao, pisao, y patacón pisao, pisao. Oiga, esta canción, ¿qué significó en tu carrera? Yo no sabía lo que se llama patacón. Eso significa pata... No. Patacón pisao, patacón pisao, partió mi carrera, por supuesto, a los 17 años. Antes del patacón y después del patacón. Antes del patacón y después del patacón. Nos recorrimos toda Colombia, nos recorrimos muchos países latinoamericanos con esa canción. Experiencia en Estados Unidos, que Johnny Ventura hizo una versión y decía que era de él. Y se formó el coge-coge en Estados Unidos entre los dominicanos y los colombianos. Porque el original, y hay que decirlo porque después tenemos problemas, yo soy el intérprete original de Patacón Pisao, el compositor es un chocuano que se llama Ramón Chaberra. Y la historia es que el que estaba en Medellín, ¿dónde era? Y él quería solo comer, le estaban ofreciendo fríjoles y él quería, no, lo quiero es patacón. Le decía Patacón Pisao, tenía problemas con los frijoles y dijo, no, Patacón Pisao es el que... Y grabó Patacón Pisao antes de cumplir los 18 años y fue como mi primer encuentro frente a frente con el éxito. Con el éxito, con el éxito, exactamente, discos de platino, etc. No, 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 no me calienta, no me calienta, me toca apagar después ahí... Y la voz, ¿cómo cuidar la voz? O sea, por ejemplo, porque usted habla así todos... Cuídala tú que tienes más confianza. Cuídala tú que tienes más confianza. Cuídala la voz. Eso, no, la voz, pero no la voz de la voz. No lo he entendido. Cuídala tú que tienes más confianza. O sea, porque es que esto es voz, significa también voz de usted, pero hay voz de la voz, no lo he entendido. Este, nada, uno tiene, no, yo he sido a lo largo del tiempo, podemos decir que un autodidacta del canto. He leído, me he instruido, conozco bien mi aparato vocal, sé dónde falla. Yo también conozco. Y conozco, también conozco. Yo conozco bien mi aparato vocal. Y la mejor manera, la mejor manera es la vocal, vocal. Estoy hablando de... Después hablamos de... Y la mejor manera... Ah, no, no, no. No, después de... Oye, ven acá. Antes de seguir, antes de que se me olvide, yo necesito entregarte esto. Ah, muchas gracias. Este es mi más reciente producción. ¡Y lo jodas! De un coronel a un príncipe. Ah, muchas gracias. Y este, este, este collar, este collar simboliza y representa que eres un fanático de Juan Carlos Coronel. Y que estás en la tropa de Juan Carlos Coronel. Ah, muchas gracias. Hay para todo, ¿eh? Hay para todo. Hay para esto. Muchas gracias, hombre. Esto es una compraventa. Me papeo yo con esto una compraventa. No, mentira, no, no, no. Lo voy a conservar. Muchas gracias, doctor, don Juanca. Cada quien tiene la manera de cuidarse la voz. Cada uno tiene sus trucos, tiene sus mañas, etcétera, etcétera. Yo no bebo, no fumo. Y me cuido la voz de la manera más sencilla, cantando todo el tiempo. La mejor manera de ejercitar la voz es estar cantando. Yo canto todo el tiempo. Ay, porque yo voy a hacer un proyecto. Tengo un proyecto. Tengo un proyecto que es en Chupame Este Pen. Yo soy alcalde de Chupame Este Pen. Ajá, ese ya, ya, ya se está registrado. Voy a patrocinar la música colombiana para niños. Entonces, necesito, porque le voy a hacer una muestra con una cosa muy bascana que es para los chiquitos. O sea, para los chiquitos. ¿Me trae, por favor, utilería? Eso, vea. Entonces, aquí está este man. Esto es una prueba para los chicorios, que la voy a hacer. Ojo, si usted se le mide, ¿cierto? Si usted se le mide, es una canción que es la múcura, pero para los niños. Ojo, pues. Téngase, que la voy a cantar. La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. ¿Quieres, quieres? Si quieres, pa' que... La múcura está en el suelo. Y me lo secó Colombia, tierra que herida también. Ajá, vale, mami. ¡Ah, qué ca... Espere, mira. Espere, que esto no es fácil. Tráigame más que me ha dicho. Ojo. La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella. ¿Ya no hay nada? Si usted quiere... ¿Quieres un paqueto? No, dele usted. Ah, usted no se deja atentar. Espere, pues, espere, pues. Oh, esto es, esto es Helio. ¿Me acuerdas qué? No, 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 no. Pa' que, pa' que flote, ¿no? La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Al sonar los amores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, bajo la... Lo que queda, lo que queda, lo que queda. Es la negra soledad. Dale Mateos, dale Mateos. Me la llevo a la cabeza y mamá. Es versión para niños. Es mosaico para niños. Es un mosaico para niños. Vamos a gastar bombas, pero vamos a pasar bueno. Dale. Hay una sesión... ¿Cómo, cómo? Don Juanca. ¿Que le regale el CD? Lo puede adquirir en cualquier disco tienda. Y no a la piratería. Apoye, vea, muy buena. Una producción bonita, hombre, muchacha, por Dios. Por favor. La plata este sí va para José José. Tengo una plata que va para el doctor José José. Es uno de los objetivos cuando arrancamos este disco. Una parte de las regalías para la persona que me transformó la manera de cantar, de sentir y de expresarme con la música. Entonces ya saben, apoyen la música, que apoyar la producción legal. Dice aquí. ¿Qué tanto sabes de lo que haces, mi querido John Charlie? Oh, préstame un globo. No, mentira. No, tranquila. Una múcura es... Una vasija de barro. Ah, vamos a ver a la... Yo lo veo a las opciones, hermano. Antes que se me olvide, ¿no? Sí. Ah, un virus del Caribe. Ahí tengo una múcura desde hace días que me tiró a la cama. B, un jugo extraño que mezcla diferentes frutas del Caribe. Ope, da mí un juguito ahí de múcura. Que este mono está picando mucho. Sí, el nombre de una culebra venenosa. Vemos la múcura acercándose a su presa. O de un recipiente de arcilla de la familia de los cántaros. De. De, bien. Vamos muy bien. Y ahora hay una pregunta del director. A la familia Josepa. Así, ese es el director. Ese señor es un lion, un lion. Una fiera. Dice así. Tenga pues. Teniendo en cuenta las toxinas que ingresan como bolo alimenticio al sistema gástrico generando una patología que afecta la parte límbica del sistema. ¿Te gusta la papaya con arequipe? Me encanta esa combinación. Papaya con arequipe. Eso es un laxante natural. Total. Total, total. La descubrí. Lo bueno es que la descubrí y se burlaban de mí. Y ahora Marvel, Jose, todos comen papaya con arequipe. ¿Cómo estoy? Háganlo, pruébenlo y después me comentan. Y aquí la enteremos. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Está cumpliendo años. Vamos a ti papaya con arequipe. Cumpleaños coronel. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Es un pastel distinto. Cumpleaños. misu. Nada. Este postre es marca registrada, coronel. No, no, está muy bueno, está muy bueno. ¿Quién las apaga, tuyo? Apaga, usted. Pida un deseo, pida un deseo. Un, dos, tres. ¡Eso! ¡Maravilloso! Hermano, Dios lo bendiga. Amén, gracias. Gracias por venir. Mire, esto se fue rápido. Dios le pague. Vamos a grabar la canción Chúpame este penco. Vamos a grabar la inversión bolero en versión remix. ¿Cierto? Y en versión salsera, más. Él en varias canciones. Yo a ustedes diga muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Qué placer estar aquí. Soñaba con estar en este programa pero nunca me imaginé que fueran así aquí en La Arenosa, en la ciudad más sabrosa que tenemos en Colombia, Barranquilla. No hay que decirlo. Este público ha dejado muy en alto el sabor de la costa de Barranquilla. O sea, los otros públicos tienen que haber quedado también en el mismo nivel. Entonces, gracias a la gente de Barranquilla, gracias a la gente de la costa y ese sabor. Vamos aquí en este programa de sus hostias. Un programa alegre, tranquilo, que está pasando en este momento los domingos. Siga usted, Jota Mario. Siga usted, Jota Mario. Estamos liendo a las... Si usted no se ha dormido hasta esta hora, gracias por vernos y disfrutar con alegría. Dios lo bendiga. Un aplauso para Coronel. Y vamos a despedirnos cantando. Vamos a despedirnos cantando. Con el guitarro, vamos a... Vamos a cantar la que usted quiera, que quiera cantar, la de la pista o esta. La que tú quieras. Vamos con el disco. Vamos con el disco. Vamos con el disco. ¿Qué micrófono usamos esto? Yo me quedo aquí. Esto es de utilería. Yo me... Yo me quedo aquí. Con la canción. Vamos con la canción. Faltó la requipete. Faltó la requipete. Un buen chico. Vamos con la canción. El amor se acaba. Ya, porque el programa se acaba, entonces, porque el amor se acaba. Ya es. Con ustedes. Hoy, ustedes... ¡Guacán los colores! No me dañes. Porque el alma se vacía, como el cantar en la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es sumo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. ¡Gracias! 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 Porque el sentimiento es sumo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, sus ojos ya se acaban. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.